¡Hay alguien feliz en este lugar! Has puesto una canción en mi corazón Quitaste el lamento y alegría tengo hoy Si vos me diste por mi dolor Hoy lo declaro por tu amor Te haces feliz, te haces feliz Te haces feliz, yo me alejaré por siempre a ti Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, yo me alejaré por siempre a ti Me haces feliz, oh sí Has puesto una canción en mi corazón Quitaste el lamento y alegría tengo hoy Si vos me diste por mi dolor Y hoy lo declaro por tu amor Te haces feliz, te haces feliz Te haces feliz, yo me alejaré por siempre a ti Te haces feliz, te haces feliz Te haces feliz, yo me alejaré por siempre a ti Te haces feliz, oh sí Yo me alejaré por siempre a ti Yo me alejaré por siempre a ti Mis manos hoy levanto a ti Tu gozo en mi me haces feliz, yo me alejaré por siempre a ti Hoy voy a celebrar con mi canción que tú eres signo de dolor Me haces feliz Otra vez Mis manos hoy levanto a ti Tu gozo en mi me hace decir me haces feliz Hoy voy a celebrar con mi canción que tú eres signo de dolor Me haces feliz Que se oiga ese ruido de felicidad Me haces feliz, me haces feliz, me haces feliz Yo me alejaré por siempre a ti Me haces feliz, me haces feliz Yo me alejaré por siempre a ti Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, yo me alejaré por siempre a ti Porque me haces feliz, me haces feliz Yo me alejaré por siempre a ti Me alejaré por siempre a ti Nos alegramos en ti Jesús Me alegra, me alegra Me alegra, me alegra Me alegra